Kim Kardashian pierde más de 100.000 seguidores en Instagram tras el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift. Así como le escuchas y le pregunten la mente de todos es ¿podrá Kim Kardashian superar esta nueva crisis después de que Taylor Swift decidiera revivir su enemistad? Y es que definitivamente Kim no le está pasando nada bien. Y es que distintos portales de noticias han dado a conocer la información de que Kim ha perdido nada más y nada menos que más de 100.000 seguidores y siguen en aumento desde que Taylor lanzara su último disco, El Departamento de los Poetas, ya que se dice que tan solo el mes pasado la cuenta de Instagram de Kim Kardashian contaba con más de 364 millones de seguidores. Sin embargo, en cuestión de tan solo dos días, o sea, un fin de semana, sus números cayeron a 363 millones y eso no es todo. Prácticamente todas sus publicaciones se han llenado de comentarios por parte de Swifties quienes hablan sobre lo mal que ha tratado a Taylor, mientras que otros tan solo escriben el título de la nueva canción Thank You Amy. Curiosamente, mientras que esto sucede, Kim ha preferido guardar el silencio y hacer como que nada está pasando, saliendo a comer con sus amigas como suele hacerlo, sin supuestamente darle importancia a lo que la gente diga de ella. ¿Pero será cierto? ¿Crees que los números de Kim sigan bajando? ¿Pero sobre todo crees que realmente sea Taylor quien esté detrás de esto? Me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.